DJ, 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 DJ Cosa blanque Un único dios en la discoteca Se llama DJ, 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 DJ Como dice, como dice, como dice, como dice, como dice, como dice Como dice el DJ Un único dios La bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Plumba y tango como dice el DJ No fandango como dice el DJ Las chicas quieren party You wanna party, party Las chicas quieren party You wanna party, party Y saca como dice el DJ Que la fiesta no para No, que la fiesta no pare Chica, no pares de bailar Y saca lo que suena y la gente quiere más Mira las estrellas y ves que puedes volar Un, dos, tres, ha, ha, ha Dos, tres, ha, ha, ha Las chicas quieren party You wanna party, party Y saca, y saca, y saca Un único dios Baila, baila como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Goza blanca como dice el DJ Chupa, chupa como dice el DJ Goza, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Dumba y tango como dice el DJ Tres, dos, uno Las chicas quieren party You wanna party, party Las chicas quieren party You wanna party, party Y saca, como dice el DJ Que la fiesta no para No, que la fiesta no pare Chica, no pares de bailar Y saca lo que suena y la gente quiere más Mira las estrellas y ves que puedes volar Un, dos, tres Ha, ha, ha Dos, tres Ha, ha, ha Las chicas quieren party You wanna party, party Y saca, y saca, y saca Una única cosa que dice el DJ Canta, canta, goza blanca Canta, canta, goza blanca Canta, canta, goza blanca Cosa blanca, goza blanca Canta, canta, 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 goza blanca Tres, dos, uno Canta, canta, goza blanca 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 Canta, goza blanca